Desolado, así luce el Parque San Antonio la mayoría del tiempo. Por eso los venteros que fueron reubicados allí mientras avanzan los trabajos en la Carrera Bolívar aseguran que están al borde de la quiebra, pues sus ventas se han reducido sustancialmente. Los venteros de la Carrera Bolívar que fueron trasladados al Parque San Antonio dicen que el palo no está para cucharas. Sin mucho vendré una o dos piñas, que anteriormente yo en el Parque de Río vendía 10, 15 piñas. En Bolívar yo llegaba a venderme 100, 200, 300. Acá es que no vendo nada, me voy con 10 o 15 mil pesos a veces. Representantes de los venteros estacionarios aseguran que esa situación ha llevado a muchos de ellos a la quiebra o a nuevas estrategias de rebusque. Otros se enfermaron porque la situación pues precaria, el estrés que se sufrió acá por la situación de la baja economía, de las deudas, de todas las problemáticas que las personas teníamos, pues lamentablemente nos obligó a muchos a cerrar esto y a mirar a ver a qué otras actividades podíamos desarrollar. La administración municipal trasladó a algunos de los venteros a un nuevo punto del centro de la ciudad. Encontramos que era necesario nuevamente trasladar algunas tipologías como ropas, zapatos y demás. Todo en concertación permanente y en conversaciones que se realizaban todos los días con los venteros. Los venteros estacionarios dicen que de no encontrar una solución para su situación, podrían convocar a un plantón para solicitar apoyo de parte de la administración municipal.